Muy buenos días chicos, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Hoy estamos en nuestra clase de medio natural y hoy vamos a hablar acerca de los animales que viven acá en Guatemala. Sabemos que hay muchos animales que viven en diferentes lugares. Quiero preguntarles a los chicos inteligentes de primero, ¿en qué lugar vive principalmente un camello? ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Sí, dalela! Creyeron que no estaba encendido el micrófono. Y necesito saber si los chicos de primero saben dónde vive una ballena. ¿Dónde vive una ballena? ¡En el mar! ¡En el mar! Primero, ¿sabe dónde vive un oso? ¿Dónde vive un oso? ¡En el bosque! ¡En el bosque! Primero, según lo que estábamos viendo el día de ayer, ¿sabe dónde vive una jirafa? ¿Dónde vive? Ahí déjenme encender el micrófono. ¿Dónde vive la jirafa? ¡En la cabana! ¡En la cabana! ¡Excelente! ¡Primero! Muy bien, pues hay animales que viven en diferentes lugares. Por ejemplo, yo aquí en Guatemala no vamos a ver un oso polar. Pero necesito saber, Josué, talento. ¿Por qué crees tú que yo no puedo ver un oso polar acá en Guatemala? ¿Por qué? Porque no está en su hábitat. ¿Y cómo es su hábitat? Yo no puedo hacer que Guatemala sea su hábitat. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no puede? Porque es de verdad en el cobrito, en el cobrito, en el cobrito, en el cobrito, en el cobrito. ¡Ah, excelente! Porque se acostumbraba mucho frío, ¿verdad? A los lugares muy fríos. Y pues Guatemala, pues sí, es un poquito cálido, ¿verdad? Y frío. Pero tampoco es que tengamos nieve, por ejemplo, ¿verdad? O que el agua esté muy congelada. ¡Ah, muy bien, chicos! Pues vean, hay animales que sí pueden vivir acá en Guatemala. Entonces los vamos a conocer el día de hoy. Miren, ¡qué bonito! Aquí dice Guatemala. ¿Ya vieron a la niña? ¡Qué linda! Ok, entonces vamos a irnos. Miren qué dibujo más bonito. Alguien sabe, alguien supo, alguien se enteró. Jimena María, ¿cómo se llama este animal, Jimena? ¿Jimena María? León. León. ¡Aguar! ¡Chita! ¡Jaguar! ¡Jaguar! ¿Cómo se llama? ¡La pirámide del gran jaguar! ¡Ah, gran jaguar! ¡La monja blanca! ¡La monja blanca! ¿Y este? ¡La monja blanca! ¡La pirámide del gran jaguar! ¡Cállate! Y alguien se ha ido por aquí, miren. ¡La iglesia! ¿Cómo se llama? Yo no sé, pero sí he ido. Yo no sé. ¿No sabes? ¡México! No, 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 tampoco. ¡Antigua! 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 ¡Excelente! ¡Ustedes primero, cómo han salido a viajar ustedes Perunillo! Ahora le voy a preguntar... No se preocupen que yo le voy a preguntar a todos, a ustedes tranquilos. Ahora le voy a preguntar a Martínez... Monserrat, Monserrat, ¿cómo se llama esta ave que es nacional de Guatemala? ¿Cómo se llama? ¡El Quetzal! ¡El Quetzal! ¡El Quetzal! ¡El Quetzal! Entonces, miremos quién más viene por acá. Démosle, chicos, miren pues. Entonces, estamos viendo todos los animales que también pueden vivir acá en Guatemala. Quiere decir que acá en Guatemala hay lugares como estos que estamos viendo en la foto, en donde los animales pueden adaptarse. Biosfera maya, chicos. Acá especialmente estoy hablando de Tikal. ¿Ustedes sabían que este monito vive acá en Guatemala? ¡Uy! Y miren, ¿qué harían ustedes, chicos, si cuando abren sus ojos tienen este animal enfrente? ¿Qué harían ustedes? ¡Miren los muertos! ¡Correr! ¡Ay, no! ¡No hay en correr! ¡Yo en correr! ¡Correr! ¡Correr! ¡Sí! ¡Ay, no! Pero yo no dije así en vivo, va tal vez subiendo una foto, así como lo están viendo ustedes. No darse por muertos. ¡Ay, no estoy listo! Miren, ¿alguien sabe cómo se llama este animal, chicos? ¿Alguien sabe? ¡Corrito lingo! ¡Corrito lingo! ¡No lo escuchen! No se llama ornitorrinco. No. ¿Cómo se llama? ¿Oso qué? ¿Qué es lo que busca él? ¿Es un oso qué? ¿Oso qué? ¡Oso polaco! ¡Oso hormiguero! ¡Oso hormiguero! ¡Oso hormiguero! ¡Oso hormiguero! Alan Lemus y Danielita. Les voy a tener que decir goodbye, sí, reyendo la pantalla. No queremos eso, ¿verdad? La pantalla no la reyamos, mis amores. Ajá. Entonces, este animal también vive. Miren este otro animal. Ustedes sabían que estos animales viven acá, en Guatemala. Específicamente les estoy hablando del área de septiembre, ¿verdad? Hay una flor también que se da mucho en Cobán, Altavera Paz. Y esta flor es bien hermosa. Aquí es nuestra flor nacional. ¿Cómo se llama esta flor que ya me dijeron? ¡Ojo planta! 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 ¿Y este animal, cómo se llama? ¡Ojo planta! 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 animales que viven acá en Guatemala vamos a hacer un ejercicio en el cuaderno ahorita voy a resolver dudas a los niños que levantaron la mano entonces vamos a escribir chicos ejercicio y para que yo puedo ver que hay animales en Guatemala y en todas las partes del mundo hay animales, también hay plantas por eso les estaba hablando de del María René mis amores no estoy bromeando de verdad si ustedes siguen rayando la pantalla entonces no queremos que yo les diga adiós y salgan de la reunión no rayamos la pantalla de la misa vamos a escribir ejercicio y sabemos que todos los animales que viven en diferentes lugares del mundo y plantas también necesitan un cuidado tú te imaginas un mundo en donde no existieran animales en donde no existieran plantas que triste fuera ¿no? entonces vamos a escribir el día de hoy a escribir y a dibujar maneras para poder cuidar nuestro medio ambiente y al cuidar el medio ambiente yo voy a cuidar los animales y las plantas que viven en él y de paso también nos vamos a cuidar a nosotros mismos ¿por qué chicos? porque las plantas ustedes saben que las frutas todas las verduras que nosotros consumimos vienen de tierra ¿verdad? y algunos animales como la vaca y el cerdito ayudan también a nuestra alimentación vamos a escribir en la primera sembrar árboles recuerden mis amores que a la hora de escribir no de dibujar perdón son tres o cuatro líneas máximas ¿sí? más no porque si no les va a quedar muy grande vamos a dibujar dos árboles bien lindos porque estamos viendo las maneras para poder cuidar nuestro medio ambiente porque a la hora de cuidar mi medio ambiente yo voy a cuidar también los animales y las plantas que viven allí todo dibujo recuérdenlo mis amores que debe de estar pintado deben de escribir sembrar árboles y vamos a dibujar dos árboles también lo pintamos en lo que ustedes lo hacen yo voy a empezar a resolver dudas ¿sí? vamos chicos voy a borrar los árboles pero ustedes saben que terminan de completar los árboles voy a borrar los árboles vamos a borrarlos por acá 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 ahí está ¿sí? y voy a colocar la número dos ¿por qué chicos? porque es indispensable para que nosotros podamos estar vivos recuerden que ustedes son unos niños chiquitos que están empezando a crecer van a llegar a segundo que a cuarto quinto sexto básico diversificado la universidad van a crecer van a salir con amigos y a ustedes les gustaría salir y que todos toda el agua de los ríos esté extremadamente sucia y que el mar tenga solo peces muertos ¿les gustaría eso chicos? ¿tienen el micrófono no? no no verdad para que eso no sea así nosotros tenemos que hacer acciones ahora bueno mis amores a los que están rayando pantalla es la última llamada que hago ¿sí? otra pantalla más rayada y pues sí chicos por favor no rayemos pantalla y el rinoso número dos vamos a escribir ahorrar agua ¿sí? no solo me no solo me ayuda a mí sino también ayuda a los animales y a las plantas que están en mi entorno y vamos a dibujar unas gotitas bien bonitas solo unas gotas vamos a dibujar unas tres gotas miren y las pintan vamos chicos ¿sí? con nuestro primer ejercicio vamos pues mis amores primer ejercicio ¿sí? entonces vamos a ahorrar acá chicos voy a ahorrar yo este para poder pasar a la siguiente esta es la tercera y la última ¿sí? la tercera y la última ¿cómo puedo cuidar yo mi medio ambiente? Santiago de Jesús Sanabria cuéntame Santiago Santiago es que mira es que yo le iba a decir que ahorita no quiero leer porque tengo hueva ay no Sanabria no era de leer campeón es de que tú me cuentes cómo podemos cuidar el medio ambiente ¿de acuerdo? ahorita se puede decir que y en dado caso se dice pues no tengo muchas ganas o la palabra correcta expresa pero no lo que tú me acabas de decir ¿de acuerdo? hay que tener cuidado en cómo nos expresamos entonces vamos a hacer la tercera me voy a ir con Soar Duarte princesa dime una manera en cómo nosotros podemos cuidar el medio ambiente para los animales para las plantas y para nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? dime Soar no tirar basura en los ríos excelente Soar dijo algo muy importante dice no tirar basura ella dijo en los ríos pero acá no tirar basura basura perdón debería ser en todos los lugares ¿verdad? en los ríos en la calle en la casa ¿sí? no tirar basura excelente Soar dijiste es una muy importante a los que tienen la manita levantada ahorita los voy a escuchar mis amores ¿sí? lo que pasa es que varios la levantaron a la vez entonces por eso es que aún no he terminado de escuchar a los demás ¿sí? entonces podemos hacer esto mis amores podemos hacer como un botecito de basura o incluso ustedes lo pueden hacer más de un toque yo ahora acá 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 y acá y unas así como bolsitas ¿sí? miren ¿de acuerdo? pueden empezar chicos abiert dash y y me voy a hacer un 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 único